La Mente Mentira Lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creí en tu camino No fui sino uno más en tu destino Mi marcha Moriéndome en tierra Y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido No seré un juguete más de tus mentiras No seré un juguete más de tus mentiras